No sé si eres tú, sabes que estoy buena y lo haces de maldad Bebes en la disco y vienes a espantar Yo que soy un sato y esa es la verdad Cuidado estás jugando con fuego No sé si eres tú, sabes que estoy buena y lo haces de maldad Bebes en la disco y vienes a espantar Yo que soy un sato y esa es la verdad Cuidado estás jugando con fuego Cuidado estás jugando con fuego Cuidado estás jugando con fuego Pues pégate pa' que te queme y ven dale cariñito y un besito aquí al nube Sin miedo yo se pique a ti y el que tú tienes Te lo voy a quitar y vas a ver tu movimiento que te viene En la cara se te ve que eres una zafá Se cree que estás buscando de lo mismo que yo quiero A los dos más soquita pa' soltarte sin miedo pa' que te queme y le pongo No sé si eres tú, sabes que estás buena y lo haces de maldad Me ves en la disco y sales es manda Yo soy un nene sato y esa es la verdad Cuidado estás jugando con fuego No sé si eres tú, sabes que estás buena y lo haces de maldad Me ves en la disco y sales es manda Yo soy un nene sato y esa es la verdad Cuidado estás jugando con fuego Cuidado que cuando hablan de sexo yo no juego Deja la fecha a él y no estés jugando con fuego si me pego No quiero que lo dejes pa' luego Después de la disco yo le llego Y tumbo la puerta, el perro se suelta Veinte posiciones, se pudo a dar vuelta Tú estás muy revuelta Ella me roncó que eres despertida Y la cintura pa' bajo está muerta Está roncándole A un sato como yo A un sato como yo En la disco estás jugándome En la cama doy por dos Por dos No sé si eres tú, sabes que estás buena y lo haces de maldad Me ves en la disco y sales es manda Yo que soy un sato y esa es la verdad Cuidado estás jugando con fuego No sé si eres tú, sabes que estás buena y lo haces de maldad Me ves en la disco y sales es manda Yo que soy un sato y esa es la verdad Cuidado estás jugando con fuego Baby, sabes lo que te digo Esta noche tú andas con canal Canal Tu juguetito sexual Galante El emperador No No Musicólogo Juan Mines No se la le hacen Comenzó el imperio de los de la danza Ja 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 Los tenemos en tensión Ja 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 Benny, Benny Brian La mente del equipo ALX No voláis Ja 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 Semáforo El más duro Oh Hay pauta Oh 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 Cuidado estás jugando con fuego No 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 Gracias.